Querido estilócrata, los conceptos erróneos sobre los trastornos de la alimentación abundan y son capaces de herir a las personas que los están padeciendo. En primer lugar hay que tomar en cuenta que una misma persona puede tener síntomas o conductas de varios trastornos y también que es posible pasar de una situación a la otra. Como la mejor herramienta siempre será la información, hoy vamos a centrarnos en las concepciones equivocadas acerca de los trastornos alimenticios. Primero, hay solo dos trastornos alimentarios, bulimia y anorexia. Esto es falso. Si bien son los más conocidos, la bulimia que consiste en comer compulsivamente y luego vomitar y la anorexia que consiste en restringir la ingesta de alimentos para perder peso, no son los únicos trastornos alimenticios. Segundo, si no tienes un trastorno alimenticio, tu alimentación es perfecta. Que no te hayan diagnosticado un trastorno de la alimentación o no presentes todos sus síntomas no quiere decir que te alimentes de la forma correcta. Puedes sufrir un trastorno alimenticio cuando saltes comidas, pruebas una dieta atrás de otra, usas laxantes o te sientes culpable luego de ingerir hidratos de carbono, por ejemplo. Tres, los trastornos alimenticios son una opción. ¡Jamás! Nadie los elige. Nadie quiere vomitar o tener atracones. ¡Nadie! Las personas que lo sufren viven bajo una constante angustia psicológica y sienten que no hay escape. Cuarto, las personas con trastornos alimenticios son superficiales. No es una opción padecer un trastorno alimenticio. Las personas no lo eligen por estar obsesionadas por su cuerpo. A menudo no implican la obsesión con la apariencia y menos con la superficial o la vanidad. Son enfermedades graves. Quinto, las personas con trastornos alimenticios solo tratan de verse atractivas. A veces un trastorno alimenticio surge por la necesidad de tener un cuerpo que la sociedad considere aceptable. Pero estas enfermedades son mucho más profundas que eso. Pueden ser una forma de expresarse cuando nadie los escucha, una manera de ejercer control sobre sus vidas o una respuesta al miedo a la sexualidad, entre otras muchas cosas. Sexto, es obvio cuando alguien padece un trastorno alimenticio. No existe tal cosa como el aspecto que tiene alguien con trastorno de la alimentación. Este tipo de trastornos puede hacer que las personas pierdan peso, aumenten o permanezcan igual. Tampoco se puede saber si alguien los padece basándose en sus hábitos de alimentación. Diferentes personas pueden comer exactamente lo mismo y padecer un trastorno alimenticio y la otra no. Amigos, cirilocrata, dinos qué opinas de esta información. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Y hasta la próxima.